denuncias de un narco escándalo. Eso es lo que se acaba de hacer por la candidata presidencial Evelyn Matei en contra del gobierno de Boric como también del conjunto de la izquierda, acusándolos de haber debilitado toda la institucionalidad chilena para que ingresen los narcos a nuestro país, que ya son uno de los problemas más grandes a nivel nacional asociado a la delincuencia, como también acusando que ya hay varios políticos que están siendo controlados por el narcotráfico, como también varios jueces, lo que generó un debate bastante intenso y furia en los sectores de gobierno. A la vez que se han dado una serie de denuncias en contra de ciertas figuras gubernamentales, tanto de irregularidades de la coalición de gobierno como también de posible fraude electoral, mientras que se da una lucha contra la delincuencia cada vez más fuerte y que tiene buenas noticias el día de hoy porque carabineros lograron detener a varios delincuentes y balearon a otros. Todo eso lo vemos a continuación. La delincuencia se ha convertido en la situación más crítica a nivel nacional y que genera por la misma razón cada vez más preocupación dentro de la población chilena. Y por lo mismo, antes de que veamos las fuertes denuncias que se están haciendo y una serie de situaciones bien negativas, vale la pena comenzar el programa de hoy con buenas noticias porque se ha visto que el día de hoy unos carabineros lograron perseguir a unos delincuentes que se habían robado a unos autos y que en medio de mostrar armas hubo una balacera y lograron eliminar a unos delincuentes con uno que cayó muerto, mientras que hay dos que están bastante heridos y los otros fueron detenidos. Lo que muestra nuevamente que la manera para detener a la delincuencia es con mano dura. ¿Qué tal Mónica? Iván, así es. Estamos en la intersección de calle Santiago con Otagua, aquí en la comuna de San Bernardo. Esto ocurrió hace pocos minutos, donde se genera este enfrentamiento a disparos entre policías de civil. Estamos hablando de personal de la CIP, de la 14 Comisaría de San Bernardo, que estaban realizando patrullajes en un sector que ha sido catalogado como rojo en temas de delito. Bandas que están realizando robos con intimidación y sorpresa en este sector y que a través de redes sociales citan a quienes van a ser las víctimas con posibles ventas de vehículos y cuando llegan los vendedores, en este caso, les roban el vehículo. Es una situación que está siendo investigada y es por eso que estaba este dispositivo de la policía de carabineros, estaba realizando este patrullaje. Al detectar que había un vehículo con seis sujetos que portaban pasamontañas y también armamento, comienza un seguimiento al interior de los pasajes de esta villa, cuando estos sujetos se rehúsan a detenerse. Al momento en que uno de ellos retrocede, al parecer, y de acuerdo a lo que indica la Fiscalía y también carabineros, el conductor de este vehículo rojo, marca Mazda, habría mostrado e intentado apuntado a carabineros, por lo que un grupo de policías desciende del vehículo para poder realizar disparos y detener a estos sujetos. Y, por cierto, generan cerca de una decena de disparos los que quieren a tres sujetos. A uno le da un disparo en la cabeza y que es el que muere, finalmente, ella cuando fue trasladado al hospital El Pino y otros dos que están heridos en diferentes partes del cuerpo. Es un ejemplo a seguir y, nuevamente, si uno quiere detener a los delincuentes, aquellos que son parásitos sociales, que pasan por encima de personas inocentes y abusan de la población, se tiene que ser duro, se tiene que ser brutal, porque contra aquel que es un delincuente, contra aquel que está abusando sistemáticamente el ciudadano común y corriente, no se le puede parar con palabras bonitas, con deporte o justamente con comprensión, sino que hay que ser duro para que así tengan un temor, un miedo de volver a hacer esos delitos, de actuar de esa manera. Por lo mismo, esto es un buen ejemplo y si va de la mano también de permitir que la población acceda a medios de defensa y responde a manera dura contra los delincuentes, mejor todavía. En vez de lo que hacen ahora de izquierda y derecha, de cada vez restringir más la tenencia de armas para defensa de la población. Pero más allá de esas buenas noticias, también la discusión de la delincuencia llegó al mundo político y con bastante debate, particularmente porque Matei dio unas declaraciones que yo diría que la mayoría de la población está de acuerdo de que el mundo político, como también los jueces, están corrompidos por el narcotráfico. Y ella dijo directamente que hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco. Al mismo tiempo que acusó que, y cito, la extrema izquierda ha buscado debilitar las instituciones para que ingrese el crimen organizado. Entonces, simultáneamente dijo que hay corrupción sistemática, que ha decaído el poder judicial, que o está corrompido por el narco o que está aplastado por él o son menos cómplices pasivos de él, que los políticos tienen vínculos con el narcotráfico. Y culpó también que la extrema izquierda le habría hecho a propósito para debilitar las instituciones y de esa manera que esos grupos tomen más poder porque muchas veces se asocian a ellos. En parte de esa es la acusación. Ahora, gran parte de lo que dice ella de que los políticos son corruptos, que haya vínculos con el narco y que los jueces hacen mal su trabajo o están corruptos, yo diría que la amplia mayoría de la población está de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, muchas veces pasa que el sistema judicial, ya sea por corrupción, incompetencia o complicidad, no le hace nada a los políticos y, por lo mismo, a los políticos no les pasa nada en Chile. Incluso cuando los condenan a algo, ¿cuántas consecuencias hay? No demasiadas. Y dentro de eso, esto generó mucha furia al interior del gobierno que exigió una materia que tenía que denunciar, si esto había antecedentes, que no hay ninguna prueba de que haya irregularidades tanto en el Poder Judicial como en el mundo político, que vaya a denunciar lo que estos son mentiras y esto solo lo hace por campaña, noticias falsas, noticias falsas, esos discursos que tanto les gusta decir. Qué bien curioso porque cualquier cosa que no les gusta le dicen noticias falsas. Así, así de simple, vean, no me gusta esto. No, noticias falsas. No, noticias falsas. ¿Qué es verdad? Solo lo que a nosotros nos gusta, por supuesto, ¿no? Pero viene la pregunta de si esto que dice Matei tiene sentido. Yo diría que sí, porque más allá de las sospechas fundadas de amplios grupos poblacionales de que el mundo político por completo está podrido, tenemos varios casos a lo menos sospechosos y varios bien, podríamos decir, conocidos con cierta veracidad. Vamos a ver algunas de las cosas que ya sabemos y esto sin contar las cosas que probablemente están ocultas. Ya desde el año 2019 se sabía que había infiltración del narcotráfico, incluso antes del mal llamado estallido. Por ejemplo, en ese momento el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, hablaba de que dentro de su partido político había personas que estaban vinculadas al narcotráfico. Simultáneamente, dentro de ese mismo partido político hubo un escándalo final del año pasado porque el vicepresidente del Partido Socialista, y que era panelista más o menos constante en el programa Sin Filtro, aseguró de que él hacía pactos con el narco, pero después dijo que era una sacada de contexto, que era en otro sentido, pero eso fue lo que declaró, que generó bastante escándalo. A la vez que en ese mismo partido político, el Partido Socialista, está comprobado que el que fue alcalde militante de su partido en su momento, porque después lo sacaron, el alcalde Aguilera, recibió aportes del narcotráfico. Y él incluso fue llevado a la cárcel por eso y hubo que repetir las elecciones en San Ramón Municipales, donde se cambió el candidato que ganó, porque se descubrió que había habido además fraude electoral vinculado al narcotráfico con intentos de asesinato de él en su momento, al candidato demócrata cristiano y después fue alcalde que destronó Aguilera por el caso. Entonces, hay casos que están comprobados incluso de vínculos de la política con el narcotráfico. Y es posible, al igual como ocurre en Colombia, como ocurre sistemáticamente en México y en tantos otros países, que a medida que crece el poder del narcotráfico estén metidos con políticos y aún no lo sepamos, sí, yo creo que es más que evidente. Y yo diría, aunque todavía no sale a la luz, que es muy probable que muchos políticos de izquierda y de derecha, de centro, de todos los sectores estén vendidos al narcotráfico y estén completamente corruptos. El tema es que todavía no lo sabemos. Entonces, esa indignación, como que si eso no tuviera sentido, es sólo tal vez hacer sospechar que, bueno, tal vez haya ciertos vínculos, porque cómo se indica que indignan tanto con algo que es probablemente real. Llega a ser sospechoso. Y con respecto al poder judicial, es aún más evidente. Ya todos sabemos que el poder judicial funciona pésimo. Pero además hay una serie de casos a lo menos sospechosos. ¿Por qué? Recordemos, a mediados del año 2023, en septiembre, cuando se descubrió que un juez chileno, en el norte de Chile, le reveló la identidad a abogados del Tren de Aragua, de miembros de la PDI que habían estado infiltrados en secreto dentro de esa organización para obtener pruebas. Y le reveló esa identidad secreta. ¿Se acuerdan de eso, no? No pasó nada con ese juez. Otros casos, como el de una jueza que hizo una serie de gestiones para ayudar a su ahijado, que era un narco, a un hijastro, disculpen, a un hijastro que era narco. También, cosas raras que pasan. O hace también cosas curiosas, como el del juez Burrutia, que es algo muy cercano a la izquierda más radical y siempre ha sido de tendencia octubrista, y que siempre hace fallos que cuestionan judicialmente, pero nunca lo sacan de su cargo, siguen, que le dio un beneficio carcelario a narcos de una organización importante, que son los gaetes, el grupo narcotraficante de los gaetes, que le dio a los narcos la facultad de hacer videollamadas desde la cárcel, como si nada. No, todas esas cosas raras. Entonces, aunque hay muchos casos que nunca están condenados porque el poder judicial hemos visto que está corrompido por favores políticos, nepotismo, vínculos justamente con partidos y casos que son evidentes de vínculos con el narco en muchos casos, bueno, no les pasa nada porque si los mismos jueces, que son los que se juzgan en esta materia, están corrompidos o están influenciados, ¿cómo va a haber condena? Entonces, evidentemente, te van a decir, ¿dónde están las pruebas de condena? ¿Cómo las va a haber? Si las pruebas a veces se pierden, si de repente a los jueces no castigan a nadie. Entonces, ¿cómo van a decir, no, es que no hay ninguna condena fija? Evidentemente, porque está todo el sistema corrompido, nefasto, aunque está lleno de cosas que son a lo menos sospechosas, aunque no dan en condena porque nunca nadie cae en nada. Entonces, evidentemente, lo que dice Matei tiene ciertos fundamentos. Ahora si ya tiene pruebas específicas de que algunos políticos están vinculados al narcotráfico y que sabe, tal vez algo sabe ella porque está metida dentro del mundo político hace año, que las dé y que caiga quien tenga que caer. Pero más allá de todas esas situaciones también, en medio de todo eso, se han dado unas situaciones de dolor de cabeza para el gobierno más allá de la discusión con Matei. Porque al mismo tiempo se está empezando a denunciar, Meirás y Gassler, la alcaldesa actual por la Comuna de Santiago y militante del Partido Comunista, de estar haciendo intervencionismo electoral en lo que serían actuaciones fraudulentas. ¿Por qué? Porque a poca distancia de las elecciones municipales en las cuales ella busca reelegirse, ella empezó a entregar unas gift cards, unas carjetas con bonos para hacer en gasto 35 mil pesos para, y cito, colaborar con los gastos de alimentación durante este invierno. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo muy típico que no es el alcalde de todas las tendencias, que es como un soborno, en que te dicen, no, no, si esto no te lo estoy dando para que votes por mí. Pero mira, se acercan las elecciones y justo te acaba de pasar una tarjeta con plata para pagar los impuestos de la población, es un regalito. No, no es para que votes por mí, pero soy yo el que te dio la tarjeta con plata. Entonces, al final va así. ¿Es algo que se puede ver de esa manera? Sí. Ahora, lamentablemente, no creo que eso quede mucho esa denuncia, porque todos los alcaldes o muchas de esas autoridades hacen eso, o es muy típico que cuando hay, antes de elecciones, den un bono o algún beneficio y siempre te dicen que es para ayudar a la población, pero la práctica es evidente que esto ocurre con la misma naturaleza del Estado, que son prácticamente sobornos para conseguir apoyo. Evidentemente, la gente de policía me están regalando plata, aunque es su misma plata que se la sacaron indirectamente con impuestos, muchos no se dan cuenta, pero se hace. Y simultáneamente, se ha visto como ahora, la Contraloría está investigando a la gobernadora de Coquimbo por extorsiones, Chris Naranjo, que es una independiente, pero es independiente dentro del grupo de los ecologistas. Un partido que fue disuelto por no obtener la cantidad de militantes y firmas necesarias después para mantenerse como existencia, pero que son de la coalición de gobierno. Entonces, una serie de irregularidades. ¿Van a quedar en algo? Probablemente no, porque como digo, muy pocos políticos les pasa algo. Es raro que ocurra algo, porque Jago es el único en prisión preventiva, ni siquiera está preso realmente para permanentemente, es una medida cautelar. Cati Barriga tampoco le ocurre mucho, tiene una medida cautelar de arresto domiciliario que ni respeta, no hay mucho. Orpiz, que fue condenado a un suplemento de Chile Vamos por caso de corrupción, ya salió, tuvo muy poco tiempo en la cárcel y así. Torrealba tampoco estuvo mucho tiempo en preventivo, unos meses y a nadie le ocurre nada. Nunca hay un político que te diga hoy está 20 años en la cárcel por corrupción. No, incluso a los condenados algunos, que son varios de ellos de derecha, fueron en su momento como Orpiz, tampoco están mucho tiempo y otros de izquierda tampoco. Entonces no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación y yo diría que lo que dice Matei tiene sentido, aunque curioso cómo genera tanta indignación en los sectores de gobierno. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las denuncias de Matei? ¿Tienen sentido o no? ¿Y creen que caiga alguna de estas personas que tienen estos nuevos escándalos como de posibles actuaciones fraudulentas de Hassler o de la gobernadora que se le acusa por estos delitos? Todo eso comentenlo abajo o no va a caer nadie. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Rodrigo Figueroa, que se convirtió en un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!